Carolita querida, ¿qué vamos a hacer esta brocheta rica? Lo que pasa es que ya estamos como sentiendo el calorcito, primavera, ya falta poco, pero en verdad como que ya es primavera ya. Entonces este picote es demasiado sano, muy fresquito, demasiado, demasiado rico. Entonces acá yo hice una muestra de cómo hacerlo, en verdad muy, muy fácil. Pero lo mejor que uno va mezclando berri, yo no quiero poner aranda, mora, frutilla, pero con la frutilla de verdad con la mozzarella y cúfala queda muy rica. Esa es la combinación perfecta, fíjate cuando la gente realmente dice no me gusta la comida agridulce porque no la he probado o no he probado buena comida agridulce. Yo antes era todo salado, yo decía no, búfala no, es posible, tiene que ser solo con mi espinaca, con mi chul. Y de repente empecé a probar esa sensación agridulce y es lo más rico que es. No, muy rico, demasiado rico, aparte esto se puede hacer con ensaladas, también con la mozzarella, hacerlo con lechuga, rúcula, frutilla, arándanos, de verdad queda muy, muy rico. Entonces ahora es muy fácil esto, de verdad, que no falta nada. Aparte lo podemos hacer con los niños para que se esté bien. Exactamente, pueden ir haciendo el pinche, entonces primero le ponemos rúcula como para ir jugando con los colores. Después puede ser pastrami o jamón serrano o salame o jamón de pavo, lo que ustedes quieran. Buena idea. La verdad, pero esta mezcla queda muy rica. Después ponemos el tomate, el tomate cherry, en verdad nunca falla. Después ponemos la mozzarella, que está acá. ¿Qué es la mitad? Claro. Entonces ponemos la mozzarella de rúcula y terminamos con la frutilla. ¿Qué cosa más rica? Muy lindos los colores. Muy lindos los colores, para hacer una tabla, en vez de estar comprando tabla, uno lo puede hacer en su casa. Directamente. Con aranda, moro, lo cual. Oye, me gustó. Mira, mostrémoslo. ¿Me puedo comer esto? Seguio. Seguio. ¿Pueden probar la brochitita? Miren. Ahí está. Eso es la brochitita que acaba de hacer la Carolina de Garzún con Berry Causa. Paula, ven, que a ti que te gusta la cosa sana, mira, frutilla, búfala, jamón serrano, prosciutto y rúcula. ¿Quieren probarlo, chiquillas? ¿Quieren probarlo? Ah, ¿le podemos poner un detallito? Mira, mira, me gusta. Eso es. Como se complementa, me gusta. La dupla de B complementándose. Oye, Dani. Un chorrito súper delgadito. Sí, sí. Claro, tenemos música. Sí, perfecto. Música. ¿Qué pasa con la música? Dice el público. Qué rico, José. A ver, nene. Esto me gusta. Berry House, las mejores berries. Ah, pimienta. La Paula muy gusta, le encanta, ¿no? La Paula, ¿viste? Le pone su toquecito. Siempre. ¿Le gusta? ¿Sabes lo que pasa con la Paula? Le gusta la alicera. Le gusta la alicera. A mí me gusta la cocina. La alicera no, la cocina. Yo quiero ser bien clara y es una chica seria. ¿Y la alicera? No. Ya, muy bien. Depende de la alicera. Depende de qué alicera. Ya, muy bien. ¿Qué te parece esa combinación ahí de dulce? Yo feliz. Acá. A comer. Mmm. Carola te pasa. Es rico. Es muy adicta a esto. Carola. Mundial lo que acabas de hacer. Mundial. Dale. Recuerden que estamos con cursos. Mira, suena el tiro, ¿viste? Si necesitamos música. ¿Qué pasa para no? No. 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 Gracias por ver el video.